Bueno, vamos a comunicarnos ya con Fabián Medina, que es economista. Hablamos muy seguido con él, para que nos cuente un poco dónde estamos, cómo estamos, para dónde vamos. Fabián, Néstor Zula, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo estamos con esto? Se le pagó al Fondo Monetario con moneda china. De todas maneras, cuesta, hay que rascar la lata cada vez que tenemos que pagar. Se nos va hasta el último centavo. ¿Cómo estamos con todo esto? Y además llega el mes de julio con ocho aumentos. Recién le damos la lista de todos los aumentos que llegan que pueden impactar en la inflación, ¿no? Sí, a ver, vamos a... Pasamos por parte de... Tenemos que se le pagó con parte la moneda del Fondo, o sea, los DEL, que son equivalentes a más cantidad de dólares de lo que son. Es como si fuera una moneda, una carta de monedas. Yohanes, que desde el 2016 se constituyeron en el mundo igual que el dólar en moneda de reserva de valor, ¿sí? Sí. Entonces, se pagaron eso, se está terminando de cerrar el nuevo acuerdo. Calculo que durante la semana que viene se va a cerrar el acuerdo y la otra semana el ministro va a viajar a Estados Unidos a firmarlo, en el cual pasás de revisión trimestral a revisión anual. Y como pasás a revisión anual, no tenés que tener revisiones, por lo tanto te van a mandar los 10.800... Más o menos 10.800, 11.000 millones de dólares, todos juntos durante el mes de julio. Que van a pasar en los zonas de reserva y vos vas a tener que seguir pagando en forma trimestral, ¿sí? ¿10.000 millones pueden llegar en julio si hay un cierre de acuerdo a fin de mes? Exacto, pero no es nuevo, no es plata nueva. ¿Fin de julio? No, durante julio. Durante julio. El tema es que no es plata nueva, sino que es parte de la refinanciación que se le hizo el año pasado, ¿sí? Y el año que viene, sí, vamos a tener un nuevo acuerdo, en el cual va a estar atado al aumento de la producción, de la productividad. Entonces, a partir de eso, ya directamente vamos a tener otra situación. Argentina entendió la posición que es el que más le debe al fondo, y que no solamente Argentina necesita el fondo, sino que el fondo necesita de la Argentina. Y también se sumó a este tipo de posición Egipto. Entre Argentina y Egipto le deben al fondo monetario 70% de lo que prestaron. O sea, si no, Argentina y Egipto no le pagan al fondo, el fondo quiebra. Claro, ruedan cabezas, además se va la cúpula. La cúpula, creo que se va, creo que quedan los ordenanzas, además. Claro, se va todo. Entonces, sabiendo esa posición, el ministro cambió la forma de negociación, y lo vieron con buenos ojos que sea candidato a presidencia del ministro de Economía, porque él va a firmar el acuerdo, y en caso de ganar va a ser quien lo cumpla. Entonces, por eso empezó a bajar el riesgo país. Después tenemos una inflación de junio, que alrededor de 7, puede ser un poquito menos todavía, no hubo tantos aumentos, no es que no hubo aumentos, bajó la velocidad de aumento. Claro, en vez de aumentar todos los días, aumenta día por medio. Claro, a ver, en lugar de aumentar dos veces por mes, en lugar de aumentar cuatro veces por mes, o seis veces en un mes, aumentaron tres veces. Claro. Para que se entienda lo fácil. Sí, sí. Entonces, podés tener una inflación de alrededor de 7 puntos, por ahí 6, 8. Lo cual empezaría a reflejar una tendencia a la baja. Lo digo que es una tendencia, empezaría a reflejar porque está tendría dos meses. El problema que tenés ahora en el gobierno es el consumo. ¿Está cayendo? No, que está cayendo. Es el segundo mes consecutivo que la recaudación crece menos que la inflación interanual. ¿Está cayendo el consumo? A ver, para que intentamos. Tenés una inflación interanual de 114. Y la recaudación creció 108. El mes pasado tenía 110, 112. Y una recaudación que había subido 104. O sea, cuando vos tenés una recaudación menor a la inflación interanual, tendrías un consumo cayendo, porque el principal ingreso es el IVA. En el primer semestre, en la primera parte del año, no podemos decir que estamos en recesión. Porque tenemos todas las paritarias que se cierran y a partir de julio, agosto, ya tenés los sueldos nuevos. Distinto sería si se da en la segunda parte del año, que ya tenés con las paritarias cerradas, en cualquier año normal. Este año no. Pero Fabián, ¿bajó el consumo con el aguinaldo en el bolsillo? Esto es raro. No, bajó el consumo en abril y mayo. ¿Se habrá reactivado con el aguinaldo un poco o no? El aguinaldo mayormente se va a usar para pagar deuda, de tarjeta. Ahora, te pregunto lo siguiente, porque esto depende del gobierno. Te pregunto si esto es evitable. Julio arranca con aumento en combustible, prepagas, alquileres. Servicio doméstico no lo cuestiono porque son laburantes. Mejorar el sueldo de un laburante. Eso no hay que cuestionarlo. Colegios privados, colectivos, trenes, servicios de telecomunicaciones. Todo eso lo establece el gobierno. ¿Es inevitable que el gobierno aumente todo esto? Combustibles, prepagas, alquileres. ¿Por qué lo hace? Mirá, el dato era que tenías un ajuste previsto de, por ejemplo, combustibles de 4. El mes pasado quisieron aumentar 7,5. El ministro de economía, hablando como en la calle, se desplantó y le dijo, como mucho, 4,5 y este mes vuelve a aumentar 4. Sí. Entonces, se les había descalibrado. A ver, ellos que digo yo, si vos no tenés verificaciones en la calle, vamos a decir verificaciones porque le hicimos controles y los chicos te ponen nerviosos porque los estigmatizás. Sí. Piensan que somos bolcheviques. Sí. Entonces, tenés verificaciones en la calle de los acuerdos, ellos ven que no hay nada y empiezan a aumentar. Ven que no pasó nada y te aumentan como quieren. Entonces, tenés que apretarles un poquito la rosca del bolsillo, ¿viste? De vez en cuando. Entonces, eso es lo que venís tratando de soportar y vas a tener precios justos hasta enero, ya se anunció, en la hora 12 hasta enero. Y, antes de ayer, cerró con Funes de Rioja, reelecto presidente de la U y también presidente de la COPAC, que es la parte de productores de alimentos, de la Unión de Productores de Alimentos. Sí, juez y parte, sí. Exacto. Como siempre, acá ya no me sorprende más nada. Lo tuvimos en el gobierno de él, inclusive algún funcionario del gobierno también es juez y parte. Claro. Y lo que te hacen es congelar precios electrodomésticos, ropa, calzado, ropa, zapatos y algunos alimentos hasta fin de año. Sí. O sea, con lo cual, cuando empiezan a llegar las paritarias, la gente va a poder comprar un poquito más con la que tiene. Sí. Eso, luego vas a ir viendo un reflejo de eso en el bolsillo de la gente a mediados de agosto. ¿Vos tenés, Fabián, analizado qué tiene cada candidato de los que tienen chance de ganar? Ponerle cuatro, Massa, Bullrich, Larreta, Milley. Tres, tres. ¿Qué tiene pensado cada uno en el plano económico si gana? ¿Vos tenés más o menos establecido cuál es el futuro si es Massa, si es Larreta, si es Bullrich o si es Milley? A ver, lo que te puedo decir es que tenés cosas definidas. Sí. Massa y Larreta son con planes económicos de consenso mayoritariamente, ¿sí? Y Bullrich y los libertarios están hablando de una imposición dura de un proceso que vivimos hace 30 años y que ya sabemos cómo nos fue en el 2001. A ver, te están hablando. Uno de una convertibilidad, otro te habla de analizarla. Es neoconvertibilidad, lo explicó Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía. Sí. No piensa en dolarizar, piensa en una leoconvertibilidad porque saben que la dolarización es inconstitucional. Claro. Lo mismo que se habla del Banco Central, también es inconstitucional. O sea, yo creo que para ser presidente lo primero que tenés que conocer es la Constitución. Si no la conocés, directamente no lo seas. Claro, claro. Después tenés el tema, sobre todo en el espacio de Patricia Bullrich, ¿sí? Arancelar la educación pública. Sí. Me parece una guarangada porque me parece que tampoco saben los temas. A ver, la educación pública, cuando vos te recibís, yo hablo por lo que conozco yo de la Facultad Económica de la UBA. Antes, cuando vos te recibías, ibas y pagabas todas las materias reprobadas, los derechos de diploma, todo, y pagabas únicamente por algún final en exceso, ¿sí? Pero lo pagabas. Ahora ese pago se hace cuando terminás el cuatrimestre, cuando terminás la cursada que estás bochado para volver a inscribirte. Cuando la tarjeta prepaga se hace hace 25 años. O sea, que me parece que está desinformada. A ver, no es el mismo importe que pago una privada, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Pero hay un arancel. Vamos a una realidad, Néstor. La educación hace generar ascenso social. ¿Qué es el ascenso social? Le explicamos, porque suena lindo, es hermoso. Es que el hijo de un laburante, por ahí pueda, por la inteligencia que tiene, pueda estudiar, recibir, ser profesional. Y ser el primer profesional de la familia. No te estoy diciendo que con el título tenés asegurado un porvenir. Pero tenés herramientas para mejor pelear. Claro, tenés asegurado un crecimiento. Tenés asegurado poder pelear de otra forma. A ver, ¿qué le vamos a privar? ¿Qué vamos a dejar únicamente que los profesionales sean todos clase media alta y alta? Para eso está la universidad privada. El que tiene plata se va ahí. A mí me parece bien el mix privado-público, digamos. Si tiene dinero privado, que vaya. Se paga una privada y le deja el lugar al que no tiene dinero en la pública. Ahí estamos conviviendo. En lo particular soy pleno ocultor de la reforma de 1917. Universidad gratuita, pública. De hecho, soy hijo de la educación pública, no de la universidad pública. Primaria, secundaria, universitaria. Soy docente universitario en la UBA. Adonorem, inclusive adentro de las cárceles. Y cuando tuve que hacer el posgrado, lo hice en posgrado en la UBA y lo pagué. Bien, bien. Fabián, por último, te quiero consultar lo siguiente. ¿Qué va a pasar en el 2024 con los recursos naturales? Litio, vaca muerta y el agua. ¿Qué va a pasar con todos esos recursos naturales? ¿Cómo tiene que enfrentarlos el próximo presidente? ¿Cuáles son los cálculos que están viendo ustedes los economistas que va a ocurrir en ganancias de recursos naturales para el país? Mira, te digo, básicamente. Litio viene subiendo todos los meses con referencia al mes anterior y al año anterior. O sea que es lógico que el año que viene siga subiendo. Yo en lo particular, porque yo soy loco, pondría un tope a la exportación de litio como mineral. ¿Sí? En cuanto al 50% de la explotación. ¿Qué quiero decir con esto? El 50% lo podés exportar como litio mineral. El otro 50% del mineral lo tenés que transformar y de ahí lo exportás. ¿Sí? Sí. Ese soy yo, pero para obligar a la producción, con cargas sociales reducidas, con incentivos. En cuanto al gas de Vaca Muerta, que va a estar inaugurado el gasoducto el 9 de julio, o sea, el domingo que viene. El año que viene tenés previsto algo así como 5.000 o 6.000 millones de dólares de excedente a este año de exportaciones. Y se genera el reversal, o sea, el desvío que sale del gasoducto Néstor Kirchner, desde la altura de La Pampa, al sur de Brasil, puede llevarlo a 8.000. Eso se hace con fondos de Brasil. ¿Sí? Eso por un lado. Y después tenés, vos hablaste del agua. El agua es muy importante para la producción del litio. Entonces, la necesitas ahí, y tenemos un dato que no es menor, que no es menor. Se descubrió, ¿viste cuando vos te ubicás en el mapa de Santa Cruz? Sí. En la parte inferior donde tenés, que está el canal que pasa a Tierra del Fuego, justo en la puntita se descubrió un yacimiento del 50% de Vaca Muerta, en no convencional, se llama Palermo Hayque. Palermo, sí, Palermo, lo leí. Eso se va a empezar a explotar durante el año que viene. O sea que, a ver, entendamos, en 30 años todo lo que es petróleo o gas va a dejar de ser una energía que va a utilizar el mundo. Entonces lo tenemos que usar y explotarlo. La ventaja que tiene con Vaca Muerta es que lo tenés a 20, 30 kilómetros del océano. No tenés que hacer un gasoducto de 1.600 kilómetros. Claro, claro. Pero más allá de eso, lo que tenés el año que viene son recursos excedentes, no solamente el gasoducto, sino la sequía que se retira, y tenés alrededor de 18.000 millones de dólares por rendimiento del campo. Listo, Fabián, me voy. Se acabó el programa. Listo, Néstor, estamos hablando. Te agradezco muchísimo todos los datos. Buen fin de semana. Te mando un abrazo, como siempre, muy generoso. Igualmente, estamos a la verdad. Gracias, muchas gracias.